la india fresca fuera de control se la deja caer a los haters y a bullying 47 señores ustedes saben que hace unos días pues ya se hizo público la relación de la india fresca con un joven la cual también sabemos que es altito urbano muchos pensaban que era una película que se estaba montando pero no señores es algo real y vemos que hay muchos fanáticos que la están acosando recuerden que cuando revelamos ya dijo que no tenía que guardar el luto a nadie entonces muchos fanáticos siguen acosando la con eso de que tiene que guardar el luto bullying que tiene que respetarla y vemos que ella explotó y dijo lo siguiente no suelo de poner esto tampoco me gusta pero dejo esto aquí hago con mi vida lo que me plazca estoy con quien yo quiera mi maldita vida es mía y subo mil veces lo que quiera al final quien le duele tiene el honor de no seguirme lleven su maldita vida de salma su madre que yo me lo gozo no me importa lo que piensen los demás por eso no progresan por estar sufriendo los demás hay muertos que para mí están vivos y vivos que para mí están muertos vienen más galletas su maldita madre todo aquel que no me mantiene ahí vemos que la india fue señores pues tronó ahí vemos que se la dejó cae feo a bullying donde ella dicen que hay muertos que para ella están vivos y hay vivos que para ella está muerto ya que como le estuve explicando pues los fanáticos de bullying le han dado de que ella tenía que guardar el luto a bullying 47 de que es muy rápido de que ella haga esta relación pública y muchos ya están alegando de que ella le fue infiel con esta persona bullying 47 es un bobo un bobo señores lo que está pasando porque ya lamentablemente aunque bullying no quiera aunque bullying se quille ya todo lo referente a ella pues la gente lo involucra y la gente está atrás atrás de eso de verdad que sí así que vamos a ver que para esto mientras tanto bullying mantiene total silencio como todo un profesional parece que ya no quiere darle más sonido pero yo creo que ya es tarde yo creo que ya el sonido se lo dio así que vamos a ver que para esta novela de la india fresh bullying 47 y todos los haters que le viven deseando la mala a la india fresh así que te invito te invito que vayas ahora al la caja de los comentarios y hay un link para que me sigan en mi instagram que te manda directamente a mi instagram por favor ayúdanos a crecer ayúdanos a seguir echando para adelante a recuperar los seguidores que tenían en nuestra otra cuenta así que ya lo sabes recuerda suscribirte y activa la campanita de notificación y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue quiero recomendarte que vayas ahora mismo y me apoye en uno de mis proyectos ve ahora mismo el canal de yaudy y disfruta de esta joya titulada mariachi yaudy featuring dova montana y nel inel los reyes del trae new yola así que dale para allá y apoyen el canal de yaudy que ya está disponible vamos allá